Buenas gente, acá estamos en el siguiente nivel Voy a elegir estas plantas que hay como las que teníamos anteriormente Pero a excepción de que voy a elegir la primitiva en vez del girasol normal Porque el primitivo es el que nos da más soles Así que vamos a por eso Preparados, listos, a plantar Bueno, miren esto, miren esto O sea, estamos más complicados aquí acá Porque no sé de dónde me podrían venir esos fomiditos O lo que sea Pero no me voy a poner Flexible porque vamos a alquilar a todos esos fomidos Vamos a alquilar a todos Así que voy a plantar esta definición Vamos a alquilar ahora mismo Toma eso También tengo que poner cubierto los girasolos porque no sé cuándo me voy a iniciar los girasolos Bueno, vamos Bueno, a mí viene un zombie con el nutriente, está bien Voy a alquilar a todos los girasolos Voy a alquilar a todos los girasolos Voy a alquilar a todos los girasolos No 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 le dio ni siquiera un mordisco Así que bueno, vamos A ver Acá Voy a plantar acá Para acá No me voy a ir a hacer la punta de acá Vamos a alquilar a todos los girasolos Vamos a alquilar a todos los girasolos Vamos a alquilar a todos los girasolos Mirasol primitivos Bueno, si me comienes a este Mirasol primero Bueno, nos voy a atrever la punta de la defensa Ultra-triz Para necesitar ese susto Claro ¿Listo? Ahora sí Vean esta definición Mamadísima y 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